Trabajar a temperaturas bajo cero nunca es fácil, pero a veces es necesario. Si ese trabajo inevitable incluye la cementación con solvente de tuberías de plástico, puede hacerlo con éxito con los cementos solventes Well Done. Los cementos solventes Well Done tienen una excelente estabilidad en climas fríos para prácticamente todas las aplicaciones. Nuestros cementos están formulados para funcionar bien en un amplio rango de temperaturas, incluso las de frío extremo. Con el conocimiento y equipo adecuado y un poco más de cuidado y paciencia, se pueden hacer uniones soldadas con solvente exitosas, incluso a temperaturas bajo cero. Prefabrique la mayor parte posible del sistema en un área de trabajo con calefacción. Almacene cantidades a granel de imprimador y cemento en un lugar cálido por encima de los 70 grados Fahrenheit, 21 grados centígrados, lo más cerca posible de donde se realiza el trabajo. El cemento que se ha congelado o que es demasiado espeso para aplicarlo, aún se puede utilizar una vez que se haya descongelado a temperatura ambiente. Después de que el contenido se haya recalentado, agite vigorosamente o revuelva bien para volver a incorporar el contenido. Tenga especial cuidado de eliminar la humedad, incluido el hielo y la nieve, de las superficies que se van a unir, especialmente de los extremos de la tubería, así como de los accesorios y los enchufes de las válvulas. Asegúrese de que la tubería, los accesorios y las válvulas estén a la misma temperatura antes de la imprimación y cementación con solvente. En climas fríos, las imprimaciones penetran y ablandan las superficies de las tuberías y accesorios de plástico mucho más lentamente. Por lo tanto, es muy importante aplicar una imprimación agresiva, como P70, antes de aplicar el cemento solvente. Siga aplicando imprimador hasta que la superficie se haya vuelto ligeramente blanda. Esto se puede comprobar mediante el uso de la prueba de raspado. Siga mojando la superficie hasta que se ablande. Permita tiempos de fraguado más largos para que se desarrolle la fuerza de manipulación y tiempos de curado más largo antes de la prueba de presión. Lea y siga atentamente todas las instrucciones de las etiquetas de los productos Well Done antes de la instalación. Para obtener instrucciones completas de solicitud y más, visítenos en línea en www.welldone.com o haga clic en los enlaces proporcionados en la descripción a continuación.